1, 2 Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que me ama, pero cuando tú me tocas Se me descoloca la mente de este niño delincuente Oye, princesa, quiero comerte Pieza en casa, tu labio de fresa Yo sé que tú andas sueltas desde los 22 Déjate a ese bobo porque no te cuidó No te valoró, él nunca te vio Y por ti, cuidado, ahora le recadeó Tú eres una fresa que quiere calle Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mi G, no sé si son mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Tú eres una fresa que quiere calle Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mi G, no sé si son mi tatuaje Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Con ese beso que me diste, eh, todas las cosas que me hiciste, eh, la noche que me prometiste, eh, sigo esperando y no llegaste, no viniste solo Quiereme, 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 yo sé que quiere, solo agarre y me suéltame, boom, boom Quiéreme, quiéreme, yo sé que quieres solo agarrar y suéltame Puma, puma Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere, pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama, pero no te ama como yo, yo, yo Quí, 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 quíreme, quíreme, yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame, boom, boom Quíreme, quíreme, yo sé que quieres, solo agarra y me suéltame, boom, boom Yeah, yeah ¿Qué va, yo, man? Argentina en la casa Tiene, tiene, tiene Yo sé que tú prefieres drama